¡Suscríbete! 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 Amor tan grande profundo y sublime es el amor de mi Señor no hay nada en el mundo que pueda igualarse al tierno amor de mi Señor Dios de amor Dios de amor solo eres tú el Dios de amor no hay otro Dios fuera de mí con tu poder maravillas de amor con tu poder maravillas de amor por eso por eso le adoro con toda mi alma por eso le adoro porque me ha dado Jesús un consejado Dios de amor Dios de amor Dios de amor Dios de amor solo eres tú el Dios de amor no hay otro Dios no hay otro Dios no hay otro Dios fuera de mí fuera de mí con tu poder para mí ya se andó lejos de amor lejos de ti para mí para mí no hay amor sin duda tenemos un Dios de amor vamos a orar y agradecerle por este hermoso día mi Dios y Padre eterno autor de la creación poderoso poderoso tu Espíritu y te vi en el verbo se encarnó Cristo tú salvás creo en nuestro Dios el Padre en su Hijo Cristo el Rey creo en el Espíritu Santo Dios crece tú no es creo que resucitaste que nos levantarás creo en el nombre de Jesucristo mi Dios mi a y mi álgara suítame, la cruz me has perdonado Palmas de alas y miel En gloria y poder Te levantaste Pero nuestro Dios el Padre Y su Hijo Cristo el Rey Pero en el Espíritu Santo Dios te seguro es Creo que resucitaste Que nos levantarás Pero en el nombre de Jesús Creo en ti, Jesús Creo que tu Hijo está Creo que Jesús es el Señor Creo en ti, Jesús Creo que tu Hijo está Creo que Jesús es el Señor Creo en la vida eterna Creo en la comunión Creo que tu pueblo es uno Creo en tu iglesia Dios Creo que resucitaremos Que el gloria volverá Creo que el nombre de Jesús Cristo Creo que nuestro Dios el Padre Y su Hijo Cristo el Rey Creo que el Espíritu Santo Dios te seguro es Creo que resucitaste Que nos levantarás Creo en el nombre de Jesús Cristo Creo en el nombre de Jesús Cristo Creo en el nombre de Jesús Jesús Cristo Sí Gracias. 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 Amado Padre Celestial, Señor, te damos muchísimas gracias, Dios, por este día que lo regalaste, Señor, gracias porque cambiaste el clima, Señor, y nos regalaste un día muy lindo, que te pudimos compartir, Señor, de este lugar también muy hermoso, Señor, y también de esta familia tan linda, Padre, que Tú nos regalaste, que Tú nos diste el día que nos salvaste, Señor. Gracias por esa gran bendición y te pedimos que sigas cuidándonos, que cuide nuestras relaciones y que podamos seguir creciendo y cada vez ser más, Señor. Gracias por este lugar que podemos compartir ahora, esta cena, que podemos compartir juntos, los alimentos que van a servir. Gracias porque nunca nos faltan y Tú provees todo lo que presentamos, Señor. Bendice el resto de la noche, que sea un buen momento y que te agrade, Señor. En el nombre de Cristo, Jesús. Amén. Bendice el resto de la noche. 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 Gracias. 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 Gracias.